Hablemos de Ventaneando, y es que se acuerdan que en un programa los de Ventaneando criticaron a Natalia Alcocer y criticaron en general a las mujeres que llegaban a tener hijos de diferentes hombres, ¿no? Que le daban un padre diferente a cada uno de sus hijos, y fue muy controversial en su momento el comentario tanto de Daniel Bisoño como de Pedro Sola. Y entonces Natalia Alcocer pues dijo que son bastante retrógradas, yo creo que demostraron lo poco evolucionados que son como hombres, y creo que los dos con una preferencia sexual que son punta de lanza de una comunidad, en donde no debe haber prejuicios, donde no se le debe juzgar a alguien por la sexualidad. Sigo sin entender cuál es el tema que tenga tres hijas de diferentes hombres, que sepa todo el mundo que tres penes estuvieron dentro de mí, es lo único que entiendo. ¡Oh, qué fuerte! Pero fíjense que Natalia Alcocer siento que tiene toda la razón. O sea, efectivamente, siento al final personajes dentro de una comunidad tan criticada socialmente, tan hecha para un lado, lo único que queda es ir abriendo la mente, ir haciéndote de un panorama distinto y tratar de que el mundo cambie, que se haga un mundo más tolerante y más empático. Y ellos no lo son. Entiendo que a nivel generacional lo traen ahí. O sea, es decir, Pedro Sola, teniendo setenta y tantos años y todo, y Daniel, sí son de estas generaciones que crecieron con esto, pero esto no lo justifica. Porque aún no sean de generaciones de los de ahorita, de los que tienen 15, 20, 25 años, podrían tener mayor apertura. ¿No? La edad y la generación a la que perteneces no te define para siempre, ¿no? Ellos podrían tener mayor apertura, no ser tan cerrados. Y bueno, dice, a nosotras nos juzgan, pero hay muchos hombres que tienen casos similares. Un ejemplo es Eugenio Derbez. Tiene hijos de diferentes mujeres y nadie le dice nada. Al contrario, yo lo admiro y creo que es lo que menos tenía que importar. Entonces yo lo voy a tomar de quien vienen. Dice, la verdad es que Daniel, todo mundo sabe lo que es. Se dice que es homosexual, pero él sigue sin decirlo. Y creo que debe ser muy fuerte ver a una mujer que, aparte de que disfruta su sexualidad, tiene los pantalones para sacar adelante a su familia. Aparte de que mi familia nunca va a tener que reclamar nada porque sabe muy bien quién soy. Pues muy bien, Natalia Alcocer. Honestamente, creo que las declaraciones de Natalia Alcocer son las correctas. Duro y directo y a la cabeza. No los insulta, no los insulta, pone las cosas en su lugar, ¿no? Y dice cosas muy ciertas. Pertenecen a una comunidad en la que tendría que haber apertura y respeto. Una comunidad que marcha cada año para pedir respeto. Y ellos no lo dan. ¿No? Pero bueno, lo que pasa es que creo que ellos no se sienten parte de la comunidad. Bueno, Pedrito, no sé. Él nunca ha estado en el clóset, es lo que dice Bisoño. Pues nunca ha reconocido nada, aunque le han sacado fotos y fotos y fotos. Pero pues más bien es lo que ella dice, una mentalidad retrógrada. ¿Qué tiene que ver cuántos esposos ha tenido, novios, amantes o lo que sea con su calidad como mujer?